Y muy necesario para celebrar en nuestra ciudad, gracias a todos por estar, a la gente, al público en general, a los referentes eclesiásticos de nuestra ciudad. Es un día muy emocionante e importante para todos nosotros los sanjosecinos. Un aniversario más, como recién decían, un cumpleaños más de nuestra ciudad, que lo celebramos en este lugar, en este magnífico lugar de nuestra ciudad, que es tan representativo como es esta plaza. Y en un marco, como bien lo decían anteriormente también, de la XXVII Fiesta Nacional de la Colonización. Han pasado tan solo 167 años de aquella epopeya colonizadora y que hoy la tenemos presente y que nos marca un rumbo y nos representa. Como bien decían recién, con una ciudad pujante, con un desarrollo productivo, con un desarrollo industrial, pero sobre todas las cosas con oportunidades para todos los que la habitamos. Quiero compartir con ustedes unos fragmentos del discurso de un aniversario de la colonia, del 2 de julio de 1878, que dio a Alejo Peiret, esa primera persona tan importante para nuestra ciudad, que ahora tan solo el mes que viene se cumple en 122 años de su aniversario fallecimiento, que fuese el primer administrador de la colonia y el artífice, junto a la decisión política de Urquiza, de aquel momento de poder llevar adelante los destinos de este lugar. Dice, No basta con establecer una colonia en un punto determinado y abandonarla a sí misma. Al cabo de algunos años verá y reproducirse en su seno los vicios sociales del viejo mundo, unidos a los inconvenientes de nuevo, es decir, la desigualdad, la usura, la explotación del hombre por el hombre. Por consiguiente, me gustaría que hubiera instituciones cooperativas en la colonia, bancos de créditos agrícolas, para proporcionar capital barato a los trabajadores rurales y protegerlo de la expropiación. Es doloroso para una familia que ha regado durante 10 años la tierra con su sudor y verse obligada a dormir bajo las estrellas, abandonando el suelo fecundo y valorizado por su trabajo. Me gustaría que hubiera fábricas cooperativas para la explotación de todos los productos agrícolas, molinos de vapor, destilerías, trilladoras, arados de vapor, todas las máquinas necesarias para centuplicar la fuerza del trabajo humano y distribuir los beneficios entre todos en lugar de permitir que se lo repartan entre algunos pocos. Amados los unos a los otros, dice el Evangelio, no basta con amarse, hay que unirse. Es necesario ponerse de acuerdo, es necesario asociarse para llevar más fácilmente la carga de la vida. El interés bien entendido en sí mismo se convierte en una ley y en ese entonces ya no hay obstáculo insuperable. La fe mueve montaña y cubre valles, dice el Evangelio. ¿Cuál es la fe todapoderosa? La fe de la sólida edad social y de la fraternidad humana. Todo hombre debe tener un ideal al servicio del cual consagra su existencia. El mío fue la colonización por el que sacrifiqué muchos años de mi vida pues creía trabajar por la felicidad de la humanidad y por el futuro del mundo en estas hermosas tierras américas del sur que ofrecen tan magnífico teatro para el desarrollo de las actividades humanas. Los hombres pasan, los colonos pasan, la colonia San José no pasará jamás. Son versículos del discurso del aniversario del 2 de julio de 1878 y con una mirada de aquel momento que uno pensaba que era imposible poder llevarla a la práctica pero con la decisión, con el coraje y con el convencimiento se fue trabajando y esa colonia que lograron conquistar aquellos ciudadanos que llegaron hace más de 167 años hoy es de esta ciudad próspera y pujante que tenemos en la actualidad. Y miren lo que nos forjan a los ajonsecinos es ese espíritu de comunidad que tenían nuestros primeros colonos y es también ese sentido colectivo de la búsqueda del bien común y del desarrollo individual es que hoy tenemos que volver a recuperar en este contexto en el que estamos atravesando. Hemos pasado un montón de sinfines de situaciones buenas, malas, tristes, algunas felices en nuestra ciudad pero siempre salimos adelante. Como bien decía recién el padre Jacinto y el pastor Aarón Cornejo unámonos todos los ajonsecinos, abramos los brazos en un abrazo simbólico de lo rural y lo urbano y caminemos hacia la ciudad que todos queremos, construyámosla todos juntos dejando de lado las diferencias pero con un solo objetivo un San José que nos abrace a todos, que nos incluya y que nos dé la posibilidad de crecimiento como realmente nos merecemos. Feliz cumpleaños San José, celebremos este aniversario, celebremos la 37ª fiesta nacional de la colonización y hagámoslo entre todos, como lo sabemos hacer, en comunidad y con todo el pueblo de la calle.